López Obrador prevé que se recauden 100 millones de pesos que serán usados para la Guardia Nacional. México. Guión Pasele, Pasele, el presidente Andrés Manuel López Obrador pondrá en venta en una feria este 23 y 24 de febrero los vehículos blindados que usaban en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dinero que será usado para la Guardia Nacional. La feria se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de febrero en el aeropuerto de Santa Lucía. Ambos días de 10 a 12 horas será el registro, y de 12 a 15 horas la subasta, informó el presidente en conferencia matutina. El dinero, que calculan será alrededor de 100 millones de pesos, será usado para la creación de la Guardia Nacional, cuerpo que solo ha sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado. Se hicieron ya los avalúos en la Secretaría de Hacienda, y crédito público. Vamos a pedirle a la Fiscalía General, de la República, y a, la Secretaría de, Gobernación que estén pendientes que sean gente que se dedique a actividades lícitas, dijo López Obrador, añadió que el 26 y 27 de abril se llevará a cabo la misma actividad con los aviones y helicópteros, también en Santa Lucía. Las vehículos de línea FIFI que se venderán son, guión 171 camionetas blindadas, semiblindadas y captiva, Suburban y Tao, 7 tracto camiones, Kenworth y Volvo, 23 Pickup, 9 automóviles compactos, 30 motocicletas, BMW y Harley, 12 camiones, carga, cisterna y volteo, 2 tractores agrícolas, New Holland, 2 autobuses, Volvo, 5 remolques, un BMW X5 Security blindado valor original, 2.164.500.02 pesos, valor de salida, 761.625.02 pesos, un Audi A8 W12 blindado valor original, 6.335.844.99 pesos, valor de salida, 1.991.236.80 pesos. ¡Suscríbete al canal!